¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, decidimos crearnos el proyecto con el logo del canal para darle un poquito más de emotividad a este gran proyecto que estamos creando. Y nada, para que más muera, vamos a abrir por acá. Recordarles siempre que los links importantes donde también pueden seguirnos están en la descripción. Donde también pueden hacer sus compras están en la descripción. Ya que tenemos las mejores páginas donde compramos nosotros en el día a día, ahí en la descripción. Y son muy, pero que muy buenas las páginas, la verdad. Y totalmente confiables, ¿ok? Entonces, vamos a abrir por acá. Abrimos por ahí. Como hebre, es una caja pequeña, ya que el primero caje está sentado. No sé si la figura será pequeña o no. Porque que esté sentado puede ser que sea bastante grande. Vamos a sacar cartón por acá. Esto por acá. Todo el piso, siempre todo el piso. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ya solamente voy a usar el primero caje. ¡Wow! ¡Qué belleza! Cajita vacía. Cerramos por aquí y cerramos por acá. Vamos a dejarla por aquí. Cuchillita por acá. A ver qué más tiene por acá. Ok, hay que abrir por acá. Perfecto, para no tragarla. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a sacarla. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Esto está increíble. La calidad que tiene. Es el puto, vamos. Es el dios de los shinobi. Madre mía, aunque Mara también es otro dios realmente. No voy a poner más a decir quién es mejor y quién es peor. Pero los dos son unos putos amos. Ok, viene y parece que con... Viene con el traje aquí. Parece que esto se le pone la figura. Vamos a abrir acá. Perfecto. Abrimos aquí y la sacamos. Ok, viene con dos partes. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! Bien, estas son las partes del traje del primero caje. Está increíble. Las partes de al lado. ¡Wow! ¡Qué bien hecho está esto realmente! ¡Qué bien hecho! Está súper increíble. Realmente se le pone de lado. Está muy bonito. Es parte de la armadura de él. ¡Wow! ¡Qué detallazo! La verdad. Está muy, muy bien hecho. ¡Bien! ¡Qué bien le queda esto! La verdad. Ya que él está sentado y queda así. Está brutal. Realmente este detallazo que decidieron agregar la figura. Encajan perfectamente. Está increíble. La verdad. Increíble. La figura es bella. Esta Master Life Premium está increíble. La verdad. Pueden verla. Es muy, muy bonita. El pelo está muy bien detallado. El primero caje tiene el pelo muy negro. Muy enlazo tirado hacia atrás. Y realmente está muy, muy bien detallada. La cara está hecha al mismísimo detalle. Realmente es una increíble figura. Por más que esté sentada. Pronto van a haber cambio aquí. Ya que cuando tenga la otra cara los ocajes. Aquí solamente van a estar todos los ocajes. Así que moveré. Haré movimientos por acá. Y nada. Vamos a ver en el roca. Bueno, realmente espero que les haya gustado. Si eres fanático de Naruto es obviamente que tiene que ser fanático del primero ocaje. Por mucho que te guste Madara. El primero ocaje siempre va a ser un tipo duro. La verdad. Y nada gente. Espero que estés complacido con todo lo que les estamos trayendo. Con los videos. Con la calidad de los videos. Con la calidad de nuestros contenidos. Estamos creciendo bastante rápido. Estamos muy contentos con eso la verdad. Y bueno, nada. Poco a poco irán teniendo todos los premios que sacaron de los ocajes. Yo los tengo todos ya. Menos no los Juan. Pero me van llegando poco a poco. Así que nada. Próximamente vendremos con el segundo ocaje. Y nada gente. Pronto vendremos con más.